La verdad es que salimos, primera reunión con ellos y bueno, vamos acordando distintos puntos que hacen, no solo al tema del número del aumento, sino al trabajo, a la gente que tiene, capacitadores, etcétera, etcétera. Y vamos avanzando. Específicamente, ¿en qué se avanza, este ministro, teniendo en cuenta también que se reunieron con docentes también? No, se avanza en lo puntual, muchas veces los trabajadores tienen temas que son propios, sea en educación, los provisorios, los docentes. Sí, acá ellos tienen capacitadores, entonces vamos arreglando poco a poco, pero se va arreglando. Ellos saben que nosotros cuando prometemos, cumplimos, así que por eso tenemos muy buen diálogo. ¿Es más beneficioso tanto para el gobierno como para los gremios hacerlo en forma separada y ver las necesidades de cada uno? Totalmente, es la mejor manera, porque además todos tienen voz, porque hay problemas cuando se hacen todos juntos, son dos o tres los que tienen, que hablan, que tienen voz, y muchos sectores no pueden hablar o no hablan, entonces lo mejor es así como trabajamos, cada sector plantea sus problemas, que los tienen, a veces son propios, que no son del total de los trabajadores públicos, así que la verdad que es bueno. Y bueno, todos estos años sí avanzamos y esperemos seguir avanzando de nuevo. ¿Han recibido algún ofrecimiento o por lo menos una pretensión del EMIO en cuanto a porcentual? Sí, sí, por ejemplo, ayer AMET planteó un 20% en enero por lo que se viene, ellos también, algo similar. Así que bueno, vamos a trabajar sobre eso y ya se les dirá la semana que viene, o antes del 22 seguramente tendrá la oferta del gobierno. Bueno, nosotros siempre viendo y trayendo las propuestas, digamos, de cada vez que nos convocan, hoy iniciando el 2023, bueno, hemos dejado una propuesta al gobierno, donde, bueno, se habló tema del porcentaje, hemos hablado también del tema de capacitadores laborales, también hemos hablado del sector municipio, pero obviamente también hemos dejado la inquietud de que por ahí, en el 2022, no hemos terminado de cerrar con el gobierno, que falta todavía cumplir. Entonces, ahora vamos a empezar a avanzar. Bueno, tuvo el ministro Zadir un rato porque tenía una reunión urgente, pero bueno, pudimos dejar y hacer nuestra propuesta y decirle cuál es la situación de que está viviendo el país y la provincia, y bueno, hemos pedido un porcentaje del 50%, ya la pérdida que venimos haciendo en diciembre y enero, y bueno, en febrero sabemos que también ya van a salir los números y vamos perdiendo lo que es el tema del salario, los precios siguen los mismos, peor han aumentado, más ahora que se viene el inicio de clase, hay un aumento muy importante en los útiles, que sí hemos pedido que vean y contemplen ese 50% a una solución rápida para que nosotros también podamos hacer el análisis, bueno, cuál va a ser la propuesta de ellos hasta abril, que no quieren hacer, digamos, no dieron número tampoco ellos, pero las paritarias, cerrar esta etapa hasta abril y después de nuevo seguir abiertas las paritarias. Bueno, nosotros, los avances que también hemos pedido, el tema de los capacitados laborales, donde ustedes saben bien, nosotros de ATE venimos ya del año pasado exigiendo al gobierno que cumpla la promesa más de estos compañeros que están en condiciones precarias, ni por más que estén blanqueados o cobren nuevas sociedades por un sueldo de la miseria, podamos llevarle una sola vea a una figura legal que es el contrato de servicio, que nosotros estamos peleando desde ATE, que sí, bueno, es una respuesta favorable que nos dieron, que este ya se va a empezar a trabajar, para empezar a arreglar, primero vamos a empezar por los compañeros que están en el sector de educación, para ir arreglando la situación, porque el sector de educación es el que más capacitadores tienen trabajando en las instituciones, para decir, bueno, vamos a avanzar por esos sectores, el tema de los jornalizados que están dentro de los municipios, donde pedimos a los intendentes que se actualice el pago, porque acá de Hacienda nos han informado, bueno, el mismo ministro, que se mandan los recursos para todos los municipios, que no digan intendentes que de acá de la provincia no le están mandando la plata.